Música Queridos hermanos y hermanas, que todos tengan un muy buen domingo. Llegamos al domingo décimo tercero del tiempo ordinario. Y en el Evangelio de la Misa se nos relatan dos acontecimientos de la vida del Señor. Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla y se le reunió mucha gente a su alrededor. Y se quedó junto al mar. Y se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia. Mi hija está en las últimas, ven, impon las manos sobre ellas para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto cada vez peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto, quedaré curada. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida. Y en medio de la gente preguntó, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le dijeron, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que había ocurrido. Se suyó a los pies y confesó toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu enfermedad. Y después nos sigue relatando cómo llegó a ver a la hija de Jairo y la curó también. Dice, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga, no temas, porque la vega acababan de decir que ya no la molestara porque la hija había muerto. Y el Señor la hizo resucitar. Quería quedarme en esta mujer que confesa cerca al Señor y lo toca. Una manifestación de la confianza que producía y que produce el Señor en aquellos que se acercan a Él de verdad. Quería quedarme en este tiempo de incertidumbres para muchas personas, de preguntas, incluso podemos decir de una crisis que estamos viviendo y que estamos pasando en nuestra iglesia, en que la fe nuestra es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que nació en Belén, vivió con nosotros, caminó por nuestra tierra, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Murió por nosotros en la cruz y nos redimió. Y quizá el punto interesante es mostrar cómo esta mujer sencilla, con un problema como todos los que tenemos problemas de muchos tipos, problemas personales, problemas económicos, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas en la iglesia, problemas en el mundo, lo que hace es acercarse al Señor y pensar en lo íntimo de su corazón. Si yo toco a este hombre, que es un santo, que es Dios, si yo me acerco a Él, voy a quedar curada. Y efectivamente eso ocurrió. Y la pregunta para nosotros, para todos nosotros, partiendo por aquellos que estamos llamados a ser pastores en la iglesia, por el pueblo fiel, por las personas consagradas, todos nosotros tenemos que preguntarnos, yo me acerco a Jesús. El Señor se acerca a nosotros a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de su gracia. Pero hay un acto de uno, que es yo acercarme a Jesús, yo ponerme a disposición de Jesús, yo buscarlo. ¿Y cómo se le busca al Señor para poder tocarlo y recibir esta gracia que sana y salva? Se le busca a través de los medios que Él mismo nos dejó. Y esos medios, queridos hermanos, son los sacramentos de la fe, a través de los cuales, ordinariamente, el Señor transmite su fuerza y su gracia a todos nosotros, y la oración. Son los sacramentos de la fe, la oración y el servicio a los demás. Esta trilogía es muy importante. No puede ser que solamente nos quiemos en lo primero y dejemos lo segundo o no demos razón a lo tercero. Las tres cosas van de la mano. Porque hemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es importante algunas veces ver este contexto. Mi vida, ¿en qué estás centrada? No, yo amo mucho a Dios. Pero eso tiene esa expresión en recibir el auxilio del Señor en los sacramentos de la fe, en la Eucaristía dominical, en la oración personal, diaria o habitual. ¿Tiene su expresión en que yo en los demás veo a Cristo, sobre todo el que más sufre, el más pobre, el más que está más desolado y abandonado, en los descartados, como nos dice el Papa Francisco? Esta mujer tenía una dificultad y sabía dónde estaba la solución, acercarse al Señor. Nosotros también somos hombres y mujeres y caminamos llenos de dificultades por este mundo de muchos tipos. De muchas realidades de nuestra vida están marcadas por llagas, por pecados, por dificultades. Y algunas veces nos agobiamos. Sepamos, el que se acerca al Señor y lo toca, se salva, recibe la fuerza, se le quitan sus enfermedades del alma y también, si el Señor le permite, las enfermedades del cuerpo. Vamos a pedirle en este día domingo al Señor Jesús que nosotros tengamos la audacia que tuvo esta mujer, que se acercó a tocarlo para ser curado. Vamos a pedirle que muchas personas que algunas veces miran la iglesia con ciertos recelos, distancia, se den cuenta que la iglesia no es la iglesia de un Papa, de un obispo, de un cura, de un padre, de una religiosa. Esta es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos instrumentos, simples instrumentos, muchas veces inútiles instrumentos, que tenemos que prestar nuestra vida para que el Señor se deje tocar y pueda dar su gracia, como esta mujer, a cada uno de nosotros. Que la Virgen Santísima los bendiga a cada uno, especialmente los que en este tiempo están de vacaciones, los jóvenes estudiantes, en sus casas, que las aprovechen de estar con su familia y que el Señor las tenga cada uno siempre presente.